Guasondos ya se encuentra en cines, pero ¿acaso es una digna secuela de una obra maestra o solo un chiste de mal gusto? Quédate aquí para averiguarlo. Guasondos Foliedu continúa la historia de Arthur Fleck, quien tras sus crímenes en la primera película ahora enfrenta el juicio consecuencia de ellos, y al mismo tiempo conoce a una mujer que encenderá la chispa de su locura. Esta secuela no solo sigue explorando la locura, la insanidad de Arthur Fleck, sino que ahora nos presentan un nuevo personaje que complementa esa insanidad. Desde muy temprano me di cuenta que Guasondos sería una película muy diferente a su antecesora. Es cierto que la misma línea de pensamiento sobre la historia que nos están contando no se pierde, sigue ahí, pero la propuesta es claramente diferente. Guasondos no es una película tan intensa como la primera película, y eso por mí está bien, porque Guasondos 1 es una obra maestra, una película perfecta, prácticamente insuperable dentro de su propio universo, y el director lo sabe a la perfección. Y en lugar de querer superar esa primera película, en esta ocasión Todd Phillips nos ofrece un vistazo más personal, un POV dentro de la mente de Guasondos, sin la intención de querer superar su película anterior. Joaquin Phoenix toma nuevamente el papel de Arthur Fleck en su primera secuela en toda su carrera, y es más que obvio que Phoenix hace un trabajo fenomenal en esta película. Tener el nombre de Phoenix en los créditos te da una garantía, por más bueno o mala que sea la película, que este artista entregará todo de sí para su papel, desde lo más íntimo y emocional hasta llegar a los extremos físicos, porque estoy seguro de que este infeliz no comió más que lechuga en preparación para esta película. Y ni hablar de los tantos golpes y madrazos que recibió, por cierto, en esta película, golpes que por cierto, se ven bastante reales. Es casi imposible imaginarse a Joaquin Phoenix en un mal papel, y ese no es ese día. Lady Gaga, ya consolidada no solo como una excelente cantante, sino también como una actriz muy competente, toma el papel de Harley Quinn. En esta ocasión le dan un nombre un tanto diferente, pero todos sabemos que en esencia es Harley Quinn. Un papel que le exigió lo máximo a Lady Gaga en sus dotes actorales y también en su talento musical. Porque esta película cuenta con un extenso catálogo de números musicales, canciones que si bien no son muy complicadas, aquí Gaga saca a relucir esa voz que la llevó tan lejos. Y debo decir que Lady Gaga está completamente a la altura de su personaje, porque nos da una versión totalmente desquiciada y al mismo tiempo centrada en la realidad. Lo cual, si me preguntas, es algo muy difícil, un equilibrio bastante difícil de lograr teniendo en cuenta este personaje de cómics tan extravagante. Este quizá no vaya a ser el papel más memorable en su carrera, pero sí uno que lo retó bastante a esta actriz. Pero fuera de las excelentes actuaciones que eran de esperarse, en lo que yo estaba más interesado era en seguir explorando la historia, la mente de Arthur Fleck y qué más tenía que decir el director sobre su versión del Guasón. Lamentablemente, mis más grandes temores se hicieron realidad al descubrir que en realidad no había mucho más que decir sobre este personaje que no se haya dicho antes. La película se mueve bajo la promesa de que veremos a Arthur y Harley Quinn juntos haciendo locuras, complementando su locura el uno con el otro, pero en realidad nunca llega a ese punto. Vemos algunos vistazos sobre eso, sobre ese potencial, pero es un punto donde nunca llega la película. Se mueve y le da vueltas al mismo punto y jamás llega a donde quiere llegar la película. Y yo entiendo que es en cierta forma parte de la construcción del personaje, pero para nosotros como audiencia se siente totalmente anticlimático, pesado y un poco aburrido. Otro aspecto que sentí que tuvo cierto potencial desperdiciado fue el acercamiento que tuvieron hacia el protagonista. Cómo trataron a Arthur Fleck y Guasón como dos personajes diferentes y cómo la parte de Guasón va despertando poco a poco a lo largo de la película. Sin embargo, esta metamorfosis fue tan lenta que cuando se consolida, cuando Guasón queda completamente desatado, yo ya había perdido gran parte del interés en la historia. Y a mí me pareció una excelente idea en un inicio, como este Guasón que estaba de cierta forma muerto regresa a la vida, pero mi paciencia tiene límites. Si ves esta película, algo con lo que tendrás que estar preparado es respecto a la música, porque Guasón 2 tiene muchísimas canciones mediante las cuales podremos echarle un vistazo más profundo a la mente de nuestros protagonistas. Una propuesta que en un inicio me pareció interesante, me pareció muy valiente de su parte, hasta que sentí que estaban completamente abusando de este elemento. Son tantas canciones que llegó al punto del enfado, llegó al punto donde yo ya quería que se terminara la película y eso es un sentimiento que no me gusta tener sobre ninguna película en general. Pero de verdad, fueron tantas, la cantidad es tan colosal, las canciones no son tan atractivas, y yo entiendo, no querían como llegar al top 10 de las canciones más reproducidas en Spotify, pero la cantidad sí fue demasiada. No creo que esta sea una mala película, para nada. Tampoco es mi intención compararla con la película original, porque eso siento que sería muy injusto. Así que juzgando a Guasón 2 por sí misma, aún así siento que se queda corta consigo misma. Es una película con muy buenas ideas, muy buenas escenas como las del juicio, que se vuelven progresivamente más intensas, pero al final me quedé así como de, pues bueno, ¿y qué más? Y no lo digo como si fuera una enorme decepción, porque no lo es. Yo no estaba esperando que esta fuera mejor que la original. Al final creo que Guasón 2 es una película que está lejos de ser una película mala, porque sigue siendo un profundo estudio de personaje. Sin embargo, es una película demasiado redundante, difícilmente llega a un punto claro, y no nos dice nada que no sepamos ya desde la primera película. Le voy a dar a Guasón 2, Folly Adieu, un 7.2. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube, y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver. Paz.